Música Están sobrando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a parrandear Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar Estoy buscando a los que sepan de antemano Porque cantemos a la puerta de un hogar ¿Cuál es la historia de detrás de un alquinal de dos? Y la visita de los reyes a un pajar ¿Cuál es la historia de detrás de un alquinal de dos? Y la visita de los reyes a un pajar Están sobrando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a parrandear Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar Busco anfitriones que al oír un aguinaldón Están sobrando las puertas de su hogar Y que en su rostro se refleja la alegría Cuando nos abran las puertas de par en par Y que en su rostro se refleja la alegría Cuando nos abran las puertas de par en par Están sobrando los aires navideños Y yo estoy loco por salir a parrandear Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar Están sobrando los aires navideños Porque la patria boriqueña es una sola Y está presente donde algún borico está Porque la patria boriqueña es una sola Y está presente donde algún borico está Están sobrando los aires navideños Y yo estoy solo por salir a parrandear Y yo también compaño Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar Estoy buscando parranderos de la mata Y un coro bravo que me quiera acompañar Y un coro bravo que me quiera acompañar Quiero un tiro y un poco Que aquí venga a tocar el rito Y un coro bravo que me quiera acompañar Y un cuadro ya tan claro, que yo lo quiero escuchar Y un coro bravo que me quiera acompañar Yo busco cantores que quieran cantar Y un coro bravo que me quiera acompañar Con esta gente de Junco, aquí me voy a quedar Los parranderos, parranderos de la pata Vámonos a parrandear Pregunto a quien quiera cantar Y que se escuche ese coro Vámonos a parrandear ¿Qué es lo que quiere? Vámonos a parrandear Y apretan en Junco Vámonos a parrandear No lo puedo escuchar Vámonos a parrandear Ustedes quieren parranda Vámonos a parrandear Los que están al frente y están atrás Vámonos a parrandear Esa gente está gozando Vámonos a parrandear Y yo, yo, yo no voy a parar Vámonos a parrandear Y los que están sentados Vámonos a parrandear No se tienen que parar Vámonos a parrandear Porque la parranda es buena Vámonos a parrandear Y todos vamos a gozar Vámonos a parrandear Y que se escuche ese coro Vámonos a parrandear Y que se escuche ese coro Vámonos a parrandear Vamos, vamos, vamos para allá Vámonos a parrandear Vámonos a parrandear Vámonos a parrandear Vámonos a parrandear Parrandeos, parrandeos De la pasar Vámonos a parrandear En la noche a la madrugar Vámonos a parrandear Sígueme a los trovadores Vámonos a parrandear 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 Vámonos a parrandear